¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Y los supercayos seguimos de pie! El pueblo sanpedrano se volcó a las calles para celebrar el campeonato logrado por el equipo del Deportivo San Pedro, que se coronó campeón de la segunda división del fútbol guatemalteco. ¡Un sentimiento que no puedo lograr! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Volveremos, volveremos! El equipo lo recibieron con caravana que recorrió las calles principales del municipio. ¡Vamos a hacer grandes! ¡Vamos! ¡La primera vez! ¡Y mis corazones hay! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Si mi corazón hay! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Junta directiva, cuerpo técnico y jugadores arribaron al Parque Central Alejandro Fidel Orozco del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, el cual se encontraba abarrotado por cientos de personas que no paraban de cantar campeones. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Los gallos logran el campeonato en su primer torneo disputado en la segunda división luego de su descenso en la temporada anterior. Sí, gracias a Dios se logró el objetivo más primordial, que era medio boleto y el campeonato. Yo estaba dedicado a Dios y a toda esta afición noble y a los familiares de los jugadores y obviamente para la familia de Rodrigo Mateo. Es una algarabía, estamos contentos y hay que gozar de ese campeonato. Sí, la afición de Guate, de Guatemala, los que fueron de aquí para allá nos apoyaron en todo momento y los que estuvieron pendientes acá en casa, ¿verdad? Fue un recibimiento bastante lindo y para ello va a ser campeonato. Tenemos medio boleto, tenemos el campeonato y después vamos a empezar el torneo de capsula, el primero de los, vamos a hacer esa hazaña de regresarlo más pronto posible a la primera división. Además, con este campeonato logran un 50% para regresar a la primera división, en la cual se tiene el registro de campeones en el año 2008. Así como que han peleado en cuatro ocasiones un ascenso a Liga Mayor, objetivo que no se ha logrado. Felicidades checanos, cobertura especial. En cámara, Ardani García, Jenner Barrios Reportero. Noticias del Valle.